La cantante Ariana Grande se comprometió con un humorista de Saturday Night Live Tras apenas una semana saliendo juntos, la cantante de éxitos como Bang Bang y Pete Davidson, ambos de 24 años, han decidido comprometerse. . La cantante Ariana Grande se ha comprometido con el humorista Pete Davidson, conocido por su participación en el programa de televisión Saturday Night Live, informa la revista People. Tras apenas una semana saliendo juntos han decidido comprometerse, asegura la publicación. . Se trata solo de dos personas que encontraron el amor rápidamente y que se hacen felices el uno al otro todo el tiempo, indicó una fuente cercana a la pareja que cita la revista. . Ambos comenzaron a hablar de la posibilidad de comprometerse el pasado fin de semana y no hay nada que esconder al respecto, agregó la fuente. . Según medios, Davidson ya se ha grabado dos tatuajes de Ariana Grande, uno con las iniciales de la cantante y otro con un conejito, una imagen que la diva del pop utiliza como logo. . . Y apenas unos días, la intérprete de Notear Lefto Cree aseguró en una entrevista que sufre un trastorno por estrés postraumático desde el atentado terrorista ocurrido hace poco más de un año durante uno de sus conciertos en Manchester, norte de Inglaterra. . . Grande explicó, en una entrevista en Vogue, que no puede hablar del atentado sin romper a llorar. . El ataque terrorista en la ciudad británica se produjo el 22 de mayo de 2017 al término de un concierto del artista en el Estadio Manchester Arena y provocó 22 víctimas mortales, así como decenas de heridos. . . . . . . .